Dios mío este chico Dios mío este chico Dios mío este chico Dios mío este chico Hola, hola, hola Hola, ¿qué hacen? Digan hola Hola, hola, hola J11, ¿a quién tenemos? Ella es María Gracia Manzano Giovanni Duplein Un aplauso para él Aladino, el rey de la rocola Un aplauso para él 40 años sin tomar alcohol Eso es maravilloso Tú nunca en la vida has necesitado una gota de alcohol Para salir al aire y menos para cantar Aladino, ¿por qué eres tan sano? Tan zanahoria, tan buen chico Saludar Saludar Nunca me dijo un amigo mío ¿Alguna vez he estado con algún homosexual? Digo, no, no sabe lo que te has perdido ¿Cuál ha sido el peor chisme? El peor escándalo que vi en el Ecuador en relación a la farándula Giovanni El peor escándalo El peor de los escándalos Peor, 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 peor Peor, peor, peor Es incontable la televisión nacional Es incontable Claro ¿Ha pasado? Porque no salió en televisión ni salió en radio Ok Solo se dijo Tras cámaras Tras bastidores Tras la gente que escribe Pero nunca se sacó Ok ¿Y por qué fue tan terrible? Porque fue la presentadora de noticias Que llega de un viaje Ok Imprevisto Y ve a su marido En una orgía Con mujeres y hombres Eso es bendito Y eso no salió Los he incluido los domingos Y siempre hay un trago de por medio Los domingos te vas al curaray Al curaray ¿Qué es el curaray? A dar a su cuerpo por algo Cuando yo nací Él tenía 48 años Entonces cuando yo tenía 12 añitos Yo recibí todo Ese potencial de amor Que te enriquecía la vida de niño Con un señor grande Que te decía Cuidado con andar con Giovanni Duplero ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Por ejemplo